La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Nahuartouna. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 16. El famoso artista El Ced es de origen franco-tunésico y realiza caligrafitis, pintadas en las paredes empleando caligrafía árabe. Una de sus obras más interesantes se encuentra en Machillat Nars, un barrio copto de las afueras del Cairo. Aquel es un barrio muy especial, porque recibe toda la basura de la capital egipcia y la emplean en alimentar miles de cerdos. Si uno pasea por las calles de ese barrio, verá fragmentos de pintadas y apenas alcanzará a entender qué es. Sin embargo, si subes a la montaña de Mucatán, el lugar más importante para los lugareños, podrás observar que todos aquellos edificios pintados reflejan la frase de un famoso teólogo, Atanasio de Alejandría. Quien quiera ver la luz del sol con claridad, debe secarse los ojos. El Ced quiso embellecer aquel espacio marginado y las gentes del lugar embellecieron su corazón. Cuando se encontraban con él, le decían Nahuartouna. En nuestra lengua sería algo así como, nos trajiste luz. El artista por su lado descubrió que aquella gente que vivía entre la basura eran Asennaz, buena gente. Cada vez que el Ced relata esta experiencia, se emociona comprendiendo que fue un proyecto de paz y unidad que embellecería tanto Manchiyat Nars como su corazón. Nosotros estamos llamados a ser luz, a llevar luz a los demás. No nos importa su condición social, porque la luz se refleja en cualquier espacio. Tenemos un mensaje que permite que los seres humanos puedan secar las lágrimas de su existencia y contemplar la esperanza que proporciona Jesús, el Sol de Justicia. No coloquemos nuestra lámpara debajo de nada. Situémosla en un lugar visible. ¿A qué tenemos temor? ¿A dar color? ¿A permitir contrastes? ¿A pintar vidas? A eso no le puedes tener miedo porque solo genera cosas positivas. El segundo objeto más luminoso de la noche después de la luna no es Venus, lo fue durante siglos, pero ahora es la Estación Espacial Internacional. Refleja de tal manera la luz del Sol que rompe la oscuridad con su brillo. No estaba, pero está. Y me resulta muy significativo como metáfora de nuestro actuar, del bien en el mundo. Es un gran esfuerzo ese puntito en el cielo, pero está. Ser buena gente también cuesta esfuerzo, porque no es tendencia común, pero si estamos, habrá puntitos de luz y algunas personas nos podrán decir sin lágrimas en los ojos, Nahuartouna. Esto fue Palpitando la Eternidad, un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.